Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chanela Yasta, tu coach de vida. Yo estoy nuevamente aquí en Espacio Público. El día de hoy vamos a hablar sobre la zona de confort o la zona de dolor. Zona de confort, o mejor dicho, zona de dolor. ¿Qué esconde esa zona de confort? Piénsalo. Estoy en mi zona de confort aun cuando no amo a esa persona. Estoy en mi zona de confort aun cuando estoy en un grupo de amigas por tener amigas, pero no me siento feliz con ellas. Estoy en mi zona de confort cuando estoy en un trabajo, porque ya, no hay de otra. Perfecto, estamos en un momento de pandemia y que hay que tener lo que hay que tener. Pero después, ¿qué te ha enseñado todo esto? ¿Qué te ha enseñado? Que hay que hacer lo que uno ama en la vida, porque la vida es muy corta y lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con una zona de confort? Eso es confort para ti. ¿Desde cuándo el confort es no ser feliz? Incomódate un poco. Haz lo que tal vez te incomoda al principio, pero después te va a dar confort al corazón, a la vida, al alma. Porque estás con quien realmente quieres estar. Porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Estás trabajando donde quieres trabajar. Y estás con las personas que realmente te hacen feliz. Empezando, por supuesto, por ti mismo. Es cierto que las creencias se pueden transformar y todavía hay oportunidad de seguir adelante. Pero es importante que tú quieras transformarlas y sacarte de la idea de que la zona de confort es lo ideal. ¿Tú crees que es lo ideal? ¿Es lo ideal solo respirar y seguir así? ¿O es importante respirar como un sentido? Habla con tus muertos. Siempre lo digo. Ellos te van a responder, claro. Ellos te van a responder de alguna manera, en algún sueño. Y te van a dar una respuesta y te van a decir, Hija, hijo, haz lo que amas, porque la vida es tan corta y no hay otra. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a hacer lo que realmente amas? ¿Cuándo va a ser ese momento donde vas a dejar por fin en paz esa oración, estoy en mi zona de confort, que realmente esconde mucho, pero mucho dolor? Piénsalo. Piénsalo y atrévete a ser feliz. Es una decisión solo tuya. Hasta aquí fue todo lo que pudimos hablar en esta burbuja de información. Gracias a Espacio Público. Recuerden que estoy en mis redes, Channela Life Coach, tanto de Facebook como de Instagram, y obviamente en mi hermosa comunidad Elemental Coach. Gracias, Espacio Público. Apreti, Channela Life Coach. Gracias.